vamos por aquí qué es eso qué es eso pues si les cuento la verdad amigos no tengo ni la menor idea de cómo yo no he comprado plantas esto debe ser que las palomas las urracas me están tirando aquí basura en el jardín pero como está también empacadito y dice plantas vivas voy a echar un vistazo a ver qué es esto porque me mata la curiosidad a ustedes también no pues vamos a ver qué hay aquí aquí lo que hay es poca cosa a ver 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 qué no había que no había que romper nada para ahora cartita no a ver thank you again isabel a ver qué viene aquí vamos a abrir son se ve bien ahora creo que se ve mejor este es un papel me encanta ese papel su hábito pues vienen enumerados son paquetitos muy pequeñitos y vienen seis paquetitos a ver empecemos en orden el número uno el número uno es el número uno es dos hojitas he comprado hojitas he comprado hojitas en esta tienda y he tenido éxito esto se llama se debería red lantern he comprado una hoja y me han regalado una supongo que he comprado la grande y me han regalado a la pequeñita son plantitas preciosas vamos a ponerlo otra vez ahí dentro esto tenemos que plantarlo y seguir con mirar a ver cómo evolucionan vamos a ver el número dos el número dos es gratopetalum purple delight variegado es mejor comprarlas así y ver cómo hoy qué cosita esto es un una mini plantita ay dios esto es de mírame y no me toquen si ven qué chiquitita es una cosita de nada pero es variegado y hay que plantarlo y tratarlo con todo en la delicadeza del mundo a ver si yo creo que sí gratopetalum purple delight variegado está perfecto a ver dónde lo ponemos aquí es el número dos no lo quiero confundir luego en esta tienda ya he comprado hace algún tiempo y ya tengo plantitas grandes así de la misma manera esto es una hoja preciosa vean esta hoja es de una planta estupenda que se llama echeveria thriller per thriller per 3 2 pone que venían dos hojas y sólo hay una a menos que venga aparte hemos abierto la número 23 a vienen dos número 3 vale este es otra número 3 sí 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 aquí está la otra está esta planta es preciosa es una echeveria la thriller per es familia de la lilacina y es como con caránculas familia o híbrido de la lilacina me parece si no estoy mal aquí tenemos aquí tenemos que cosita chiquita pues vean qué hermosura estos son los quejitos qué bellos qué bellos qué bellitos uno y otro son rojos vienen completamente sanitos ya están cicatrizados si ven no sé si se alcanza a ver claro pero qué bonitita es una cosita hermosa es una cosita hermosa este es como he dicho el número 4 es grattoberia purple dream una grattoberia es la 4 ahora las 5 las 5 es pacifitón glutinacaule baby pink qué es esto ah hojitas también dos hojitas qué bello estas hojitas son pacifitón glutinacaule baby pink y ahora viene la última número 6 qué es gratto gratto pétalo un súper boom creo que es una hoja pero el variegado que lo necesito ay sí madre mía dios tú te tienes que salvar tú tienes que nacer tienes que ponerte bonito hojita preciosa vean esta variegadita y nada vamos a ver cómo nos va con estas cositas hermosas eso es todo amigos eso es todo lo que nos dejaron aquí los pájaros tirados en el jardín vamos a ponerlo aquí y nada eso es todo amigos aquí estamos esta mamá plantil con todos estos babies los vamos ahora a ponerlos en un sitio donde ellos se reproduzcan y nos den plantitas hermosas espero que me acompañen en esta evolución muchas gracias hasta luego bye vamos aquí los babies hermosos mis bebecitos chiquitos bueno nos podemos ir sin mostrarles sin plantar estas preciosuras y sin enseñarles lo que voy a hacer con ellas primero que todo vamos a plantar esta chiquitina hermosa antes que se nos vaya a estropear hay que plantarla urgentemente porque está muy muy frágil porque es un bebé se pueden dar cuenta está toda gordita repolludita y la vamos a poner aquí en esta maceta donde ya tengo sustrato todo listo es simplemente meterla esta maceta no tiene agujero pero ya lo he hecho así muchas veces porque la pongo en una maceta sin agujero porque como soy solo yo la que controlo el riego y es tan pequeña la maceta y la plantita que así va a estar más hidratada no se va a secar tan tan rápido así que le pongo muy poquita agua le pondré muy poca agua y ya es estar pendiente cuando el sustrato se seque pues volver a ponerle otro poquitín hasta que le vea el avance cuando vea que ya coge fuerza coge vida pues ya la cambio a otra maceta así se ha quedado muy fácil aquí es hermosa y ahí se le nota el variegado y las hojitas pues las he puesto aquí en este mini invernadero aquí las he puesto con sus nombres también apunté por allí la fecha y nada es simplemente ponerla sobre sustrato muy seco este es una tapa que tiene aquí control para la humedad para la aireación es simplemente tapar aquí la puedo colocar totalmente cerrada con solo una ventanita dos, tres yo lo que hago es que todos los días la destapo la dejo unos 10 minutos sin la tapa y luego se la pongo ahí he puesto otras plantitas otras hojitas y por último el par de esquejes que también los voy a poner aquí en esta maceta que no tiene orificio tampoco pero eso yo ya lo controlo vamos a quitar unas hojitas que sobran por aquí aprovechamos y también las las ponemos allí junto a la macetita así están fácilmente también sustrato completamente seco aunque esto como ya está el corte ya está seco pues no pasa nada si el sustrato está un poco húmedo o si le pongo un poco de agua yo por hoy no le voy a poner agua se lo pongo después así de fácil este trasplante bueno y ya aquí llegando casi al final ahora sí me despido no olviden dejarme ese like y nada que esta historia va a continuar porque tendré que darles el avance de cómo van las hojitas muchas gracias amigos por acompañarme no olviden dejarme ese like hasta otro día vean qué bonito se ha quedado este muy hermoso hasta otro día amigos bye esta historia continuará en la strategies no para no para Gracias.